Esta bienvenida . Espérate puto la pivố tu como no te puedo dar los kivas pura verga a ver que te espérate la verga Hijo de tu puta madre Casi me matas ya, loco Quítate la verga ¿A poco así te bajé sangre? Sí, pendejo, me dejaste bien Pa' la verga Te mando una medicina Sí, ojalá tuviera, puto Aquí hay, en el avión Pura verga Sí, yo ya agarré tres Hasta allá tiré, varias Aquí, aquí luego Los hay un Ya me vas a matar, pendejo Callan Que comes, que comes Ah, ahí voy Ahí vienen Ah! 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 No me déjame subir! Ah! Chicas a tu madre por la verga Que te coman Ah! 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 No, 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 no. Yo te voy a robar tus cosas a la vez. ¡Ayy! ¡Qué petojo eres! ¡No me das ninguna! No, es que creo que no te puedo dar. No, si te las aviento no te dan. Deja de estar, ch... Tienes un putal de... ¿Qué comes, güey? Medicina ¡Era! ¡Era por ti a la verga, chiquito! A ver, se pelean entre ellos, güey ¡Aaah! Ahí viene, ahí viene, ahí envergoto, guache, guache Deja de estar este castroso ¡Ay, verga! ¡Ay, la verga! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, se caen los árboles con la dinamita ¡Aaah! ¡Neta! ¡Uy, güey, se cayeron un chingo de árboles con la dinamita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hey, güey! ¿Qué estás...? ¡Aaah! 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 ¡No debería me, amor! ¡Aaah! ¡Aaah! a arras creo que no te puedo dar con esto Lo que es ser pobre güey, no ir a la pinche farmacón ¿Hay farmacón allá güey? No 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 Me atinas Eres yo un pendejo A ver, dame, dame, dame Como que te atraviesan esas madres Pura verga Atíname, atíname Ay güey No, pícate el culo Saca las panillas güey Ay, ¿por qué vienes bien vergotas así ese mío güey? No güey, no lo haga No lo haga compa la verga Ah, 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 ah ¿Por qué caminas bien vergotas, güey? ¡Ey, déjame comer a gusto, güey! ¡Ner, puto! ¡Ey, ya, verga! ¡Ey, ya, verga! ¡Ey, ya, verga! ¡Ey, ya, verga! ¡Hola! 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 ¡Te rebotan las luchas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, perro! ¡Hola! ¡Al rato, hijo de tu puta madre! ¡Qué verga, güey! ¡Tú tienes un vergal de medicinas! ¡Yo no tengo ni verga, pues! Ahora te maten los pinches monos ¡No seas mamón, verga! ¡Ira! ¿Qué? ¡Venganse a la verga, hijos de su puta madre! ¡Ira, mira, mira! ¡Están subiendo la casa! ¡Son otros, güey! ¡Venganse a la verga, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Venganse a la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay, verga! ¡Cuidate al puto avión, hijo de la chinga! ¡Venganse a la verga, hijo de su puta madre! ¡Venganse a la verga! ¡Venganse a la verga, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí, monos feos! ¡Ya me voy! ¡No, verga! ¡No te vayas! Es que no tengo Te revivo, te revivo A ver Vaya me he comido ¿Dónde está tu cuerpo? Solo yo puedo ver mi cuerpo Válgame la verga, yo te quería robar todo Vamos a jugar a otro juego Este ya me aburre porque no tengo ni verga ¿Pero cuál? ¿Al Dirt? Ya lo reembolse, pendejo ¿Por qué verga y el otro? ¿El Dirt? Yo no tengo el Dirt ¿Ya no tienes el Dirt, guapo? Nunca he tenido el Dirt ¿Y dónde verga está? ¿Ya te saliste? No Yo pensé que sí, ni te miraba